Les mostramos imágenes de la mateada psicosocial, una propuesta interesante del Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, mira, es la segunda vez que lo hacemos. La idea es congregar a los operadores en psicología social que ya están recibidos, a los alumnos que se están formando y entre nosotros los formadores, sentarnos a compartir algo. Generalmente tenemos algo para comer, el mate en la mano y las experiencias para contarnos. Con el frío que hizo el sábado pasado, ¿mucho chocolate bien valía la pena? Bueno, había café también para los que tenían mucho frío. Pero en realidad sí, en realidad esta vez lo que nos convocó es volver a tocar el tema de la ley del ejercicio del operador en psicología social para ver si estamos trabajando enmarcados en la ley, si qué parte de los aspectos de la ley todavía no los estamos trabajando. Bueno, en definitiva la reflexión fue para ese lado. ¿A qué conclusiones llegaron, Juana Gómez? Llegamos a la conclusión de que tenemos que mostrar lo que hacemos. O sea, es la visibilidad, que nos conozcan y lo que estamos haciendo en cada momento, mostrar, mostrar. Esa es la mejor manera de que conozca el trabajo del operador en psicología social. ¿Cómo se hace esta difusión? Y el boca a boca, cada uno a partir de esta mateada también, porque como le decía Luis hoy, qué bien dijo un amigo de él, es una mateada bien el nombre, porque es el compartir con el otro, porque un pocillo de café no podríamos compartir de mano en mano y en cambio un mate sí. O sea que quedó fabuloso, re lindo salió la mateada. En este caso con un tema en particular, ¿en la primer mateada qué temática se analizó? Bueno, en la primer mateada trabajamos con bibliografía, o sea, porque era lo que pedían y trabajamos diferentes temas que la gente pedía en ese momento. Trajimos varios autores y bueno, la gente elegía y se hizo un panel, se trabaja en grupo y después se sacan conclusiones de la temática leída, digamos. ¿Con qué frecuencia realizan estas mateadas? Y este es el segundo. Empezamos el año pasado y ahora, bueno, tuvimos esta oportunidad, como es algo que es de mutuo, ¿cómo podría decir?, interés y que la gente viene sin necesidad de un certificado o un puntaje, viene con ganas y son mucho fríos, así que nosotros salimos satisfechos, porque imagínate, el sábado parece que fue el día más frío en Corrientes y tuvimos que 20 a 20, 25 personas más o menos estuvieron. O sea que para nosotros ya estuvo bien para trabajar en los grupos. ¿Qué esperan para estos alumnos de este año 2016? En realidad la preocupación es la de siempre, darles las mejores herramientas en la formación, estar muy atentos a cuáles son las cuestiones que hoy en día necesitan para desempeñarse laboralmente y lo que más nos interesa es crear estos espacios extras fuera de la formación para que ellos conozcan cuál es el respaldo legal que tienen, cuáles son los ámbitos de trabajo y sobre todo que pregunten a aquellos que ya están trabajando. ¡Gracias!